Siempre vas En mi corazón Noche y día me alumbran tus ojos Me envuelve tu amor Yo sin ti no consigo la vida Si me faltas no puedo vivir ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Solo tú me sabes llevar Por la vida y sentir que es posible la felicidad Cada vez que despierto en tus brazos Tu sonrisa brilla como un sol y yo todo lo puedo Con tu amor Noche y día me envuelve tu amor Son tus brazos el dulce refugio de mi corazón Yo estaré hasta el fin a tu lado Porque sé que no hay otro lugar donde pueda sentir Un amor igual Noche y día me envuelve tu amor Noche y día me envuelve tu amor Sin tu amor no consigo la vida No puedo vivir si no estás ¿Qué voy a hacer sin tu mirar? Solo tú me sabes llevar Por la vida y sentir que es posible la felicidad Cada vez que despierto en tus brazos Cada vez que despierto en tus brazos Tu sonrisa brilla como un sol y yo todo lo puedo Con tu amor Con tu amor Noche y día me envuelve tu amor Son tus brazos el dulce refugio de mi corazón Yo estaré hasta el fin a tu lado Yo estaré hasta el fin a tu lado Porque sé que no hay otro lugar donde pueda sentir Un amor igual Con tu amor No, Dios mío Con tu amor Tu sonrisa brilla no hay otro lugar donde pueda sentir